Es especular, es especular, es tomar decisiones financieras con información no certera. Economista y experto en banca. Analista financiero en realidad. El otro tema, liberación de exportaciones y tener la demanda interna satisfecha. No puede ser un justificativo para ahora seguir teniendo déficit fiscales, eso por un lado. Jaime, permíteme, no es por interrumpirte, disculpas, tengo un despacho de último momento. El gran economista boliviano Jaime Dunn dio una entrevista para el canal estatal Bolivia TV. Y no solamente ha destruido el modelo de Luis Arce Catacora en un canal estatal, sino que además los de Bolivia TV no han tenido mejor idea que pasarse de desvergüenzados y de pasarse de groseros dentro de la entrevista. Vean. Gracias por acompañarnos en Controversias en esta tarde de miércoles en vivo. Estamos transmitiendo para todo el país. Gracias por su compañía. Vamos a presentar a nuestros invitados que van a ser la Controversia esta tarde. Nos acompaña el diputado nacional Omar Yujra, economista. Bienvenido, diputado. Qué gusto en el primer programa. Un gusto. Un gusto saludarte. De la misma manera a nuestro analista Jaime Dunn, a todo el pueblo boliviano que nos ve a estas horas por las pantallas de Bolivia TV. Un gusto estar nuevamente en el programa. Igualmente, un gustazo. Jaime Dunn, bienvenido. Economista y experto en banca. Analista financiero en realidad. Analista financiero. Sí, sí. Analista financiero, mercado de capitales, finanzas. Bien. Un gusto estar en tu programa. Omar, un gusto. Bien. Vamos a empezar hablando precisamente de lo que ha sido el acuerdo económico, productivo y empresarial entre el gobierno nacional y el empresariado boliviano. Jaime, ¿cuál será el efecto en la economía boliviana, este acuerdo de 10 puntos firmado entre ambos sectores? Bueno, yo creo que los efectos lamentablemente no van a ser los que se esperaba. Tengo una visión poco optimista, lo sé, y lamento tener que decir eso, porque la falta de los dólares, la pérdida de valor adquisitivo del boliviano y la situación en general económica que tenemos, a raíz de la consecuencia de lo que acabo de decir, tienen causas. Y la causa principal es el extremo gasto público que tiene el gobierno bajo el esquema del modelo económico, social, comunitario y productivo. El gasto es demasiado alto. Dentro de los componentes del gasto tenemos obviamente la importación de combustibles de más de 4 mil millones de dólares, la subvención de 1.700 millones, 1.400 millones de dólares al año, que el mismo presidente lo dijo hace meses atrás, dijo, hemos tocado fondo. Y dijo, el gasto que tenemos por combustibles es demasiado alto. El mismo presidente, coautor del modelo económico, social, comunitario y productivo, él mismo lo dijo. Entonces, las medidas que se están tomando, 10 medidas, evidentemente se hubiese esperado que ataquen la raíz del problema, la causa. Sin embargo, cuando se analiza, se ven que son medidas que no terminan con el problema. Son medidas relativas, no quiero decir parche, porque sí hay algunas que pueden ser importantes, pero no llegan a la raíz del problema y por lo tanto creo que no vamos a llegar a solucionar el problema. Hay gente que está pensando que ahora vamos a volver a 6, 86, 6, 96 en los próximos días. Eso lamentablemente no va a suceder. Y hay algunas medidas que más bien preocupan y creo que pueden exacerbar el problema, como la medida número 10, que tiene que ver con poner techos y pisos a las comisiones bancarias. Diputado Omar Yujera, Jaime Dún dice que no ve con buenos ojos que la situación no es nada halagüeña en torno a haber hecho un acuerdo con los empresarios privados que entiendo desde hace tiempo estaban en buscar este tipo de acuerdos. ¿Cómo lo ve usted dentro del optimismo que se puede tener en este tema? Mira, el pueblo boliviano tiene que saber algo en concreto. Yo lamento y discrepo con el colega Jaime Dún porque las circunstancias ameritan que se tomen decisiones, en este caso con el empresariado privado, que creo que van a ser positivas. Son positivas y van a ser positivas. ¿Por qué razón, querido Iván? En cuanto al tema del nivel de gasto, que he escuchado a muchos analistas decir que es muy alto el gasto público, yo quiero recordar aquí a nuestro colega Jaime Dún cómo era el gasto público en el pasado. ¿Por qué es importante analizar eso? Mira, el pueblo boliviano tiene que saber algo en concreto, y yo lamento y discrepo con el colega Jaime Dún porque las circunstancias ameritan que se tomen decisiones, en este caso con el empresariado privado, que creo que van a ser positivas. Son positivas y van a ser positivas. ¿Por qué razón, querido Iván? En cuanto al tema del nivel de gasto, que he escuchado a muchos analistas decir que es muy alto el gasto público, yo quiero recordar aquí a nuestro colega Jaime Dún cómo era el gasto público en el pasado. ¿Por qué es importante analizar eso? No solamente la historia es los años del MAS. Fíjense, en estos años, en los años 80, el déficit fiscal llegaba incluso al 30%. Y un aspecto fundamental que lamentablemente no está aquí un colega que sale a decir que el déficit fiscal es como que lo hubiese originado el MAS. No, el déficit fiscal viene desde los años 50. El MAS, más bien le dio 8 años de superávit fiscal al país. ¿Qué es lo que se está generando en estos últimos años? Si me acompañan las cámaras. El déficit fiscal ha estado controlado y ha estado en función a las inversiones que ha realizado el país. Precisamente la aplicación del modelo con la redistribución de políticas sociales, pero principalmente inversión pública. El año 2020, fíjate, Iván, cae el déficit fiscal, más bien, se amplía a cerca del 13%. Pero ninguno de nuestros analistas lamentablemente dice qué sucedió ese año. Está bien, tuvimos el COVID, pero también tuvimos malas decisiones que llevó a la economía a una caída de cerca del 9% en términos del Producto Interno Bruto. Lo que hicimos en estos años es disminuir de ese casi 13% al 7%. ¿Cómo lo hicimos, querido Iván, estimado Jaime, el pueblo boliviano? Disminuimos el gasto corriente entre el 15% y el 20%. Claro, eso los colegas no lo dicen, pero lo hicimos. ¿Saben por qué? Porque en la Asamblea Legislativa el presupuesto que había mandado la señora Áñez estaba totalmente inflado y había cerca de 20 mil millones que no existían en recursos. Lo que tuvimos que hacer es recortar gasto corriente y llevar ese recorte a la inversión pública. Por esa razón teníamos vacunas, teníamos medicamentos y posteriormente la actividad económica se empezó a desenvolver de mejor manera. Lamentablemente estamos en un contexto internacional supremamente adverso y permíteme con este cuadrito señalar aquello. En el COVID, el año 2020, la mayoría de las economías estaban en cifras rojas. El año 2021 la economía mundial había crecido en más del 6%. Sin embargo, por las vicisitudes, las guerras, la pospandemia, el tema de la crisis financiera internacional, en fin, hace de que las proyecciones de la economía mundial esté en una tercera parte de lo que estaba el año 2021. En América Latina, al 1%. Y pese a eso, Bolivia está superando ese crecimiento. Entonces, lo que hemos visto en estos últimos días es agio y especulación. Yo decía en algún programa hace unos días, querido Iván, con esto termino, cerca de seis momentos donde se habló, por ejemplo, del desabastecimiento de combustible. Era un ataque mediático, eran unos globos de ensayo donde finalmente estamos viendo de que está saliendo de contrabando hacia otros países, están llevando a otros ilícitos, en fin. Está sucediendo algo importante y en el caso de los dólares sucede lo mismo. Empresarios que no estaban trayendo los dólares y más bien estaban haciendo arbitraje con esos dólares al sistema financiero internacional. Creo que esos temas hay que analizarlos de fondo para entender este conjunto de medidas que son los 10 puntos que definitivamente van a ser positivos para el país. Bien, me quedan 10 minutos de programa, así que les voy a pedir lo más resumido que se puede en las respuestas. Bueno, Jaime, el gobierno ha decidido que se libere las exportaciones. Los empresarios van a poder exportar mayores cantidades ahora, mayores volúmenes y van a recibir mayor cantidad de dólares. ¿Cómo se puede garantizar de que esos dólares vuelvan al país? De que el empresario privado cumpla con su parte del acuerdo y esos dólares que necesitamos en el país lleguen precisamente para resolver el problema que tenemos ahora. Sí, pero antes creo que es importante que me des un minuto para comentar lo que presenta Omar. A ver, evidentemente el hecho que haya habido déficit fiscal del 20-30% en los años 80's no puede ser un justificativo para ahora seguir teniendo déficit fiscal. Eso por un lado. Jaime, permíteme, no es por interrumpirte, disculpas. Tengo un despacho de último momento con nuestra compañera Roxana Mendiola, entiendo, desde la Casa Grande del Pueblo. Roxana, te estamos viendo, por favor, adelante. 18 horas con 2 minutos, gracias por acompañarnos. Estamos en Controversias en este inicio de programa hoy miércoles con nuestros invitados, el diputado Omar Yujra y también Jaime Dunn, experto en temas financieros y que nos acompaña esta tarde acá en el programa. Bien, Jaime, nos había quedado la pregunta anterior. ¿Los empresarios cumplirán con su palabra también en el acuerdo de que los dólares por la libre exportación lleguen al país? ¿Eso será inmediato? ¿Será a muy largo plazo? Y lo segundo, ¿qué te parece este acuerdo con la CAINCO? Bueno, perfecto. Pero antes, como te decía, dame un minuto para comentar la presentación del señor Yujra. A ver, primero, no creo que está bien decir, bueno, yo tengo déficit fiscal porque en el pasado también hubo y fue peor. Creo que a la gente ya no le interesa el pasado. Además, cuando tuvimos los déficits fiscales en los 80s, fueron épocas donde no se habían tenido ingresos extraordinarios como se tuvo ahora en los últimos... hasta el año... No, pero tú estamos hablando de los años 80s, ¿no es cierto? Y por tener esos déficits fiscales también se tuvo inflación cerca del 20 mil por ciento anualizado, ¿no? O sea, cuando tú tienes gastos que son más de tus ingresos y eso es de manera constante, generas una crisis que es fiscal. La crisis fiscal te lleva a una cambiaria y es donde estamos en este momento. Ahora, yendo a tu pregunta, la libre exportación, en primer lugar, quiero aclarar, la emisión de bonos por parte del Estado, la biotecnología y eliminar el ITF, que no está como parte del plan. Quiero recordar, Iván, que estas cuatro posibles soluciones o ideas, yo mismo las he promovido hace más de un año atrás. Yo he insistido en que se hagan estas cosas y no solo yo, sino otros analistas también, porque todos queremos colaborar, obviamente, para que se encuentre una solución. El tema es que se lo está dando después de muchísimos meses en un momento donde mucha de la confianza ya se ha perdido. Ya se ha perdido. ¿Qué ciudadano que me está viendo en este momento que tiene 100 dólares en el bolsillo va y deposita un banco con la idea de sacar esos 100 dólares de aquí a un mes? Nadie, porque la confianza se ha deteriorado. Las medidas como la emisión de bonos y el ITF en su momento, si se hubiera hecho, hubiera sido bueno hacerlo antes, cuando todavía la confianza era más grande. Liberar exportaciones, te repito, fue una idea que yo mismo he estado promoviendo y evidentemente sería una de las mejores, pero siempre y cuando haya realmente libertad para exportar. Lo que preocupa, que se está diciendo, es liberar las exportaciones con agilización de trámites, lo cual significa que se mantienen vigentes los cupos. Entonces, si hay cupos y hay techos, eso significa que no puedes exportar libremente lo que tú quieres exportar. Por favor, ¿qué dice usted sobre el tema, diputado? A ver, yo creo que estamos pensando en una lógica muy de mercado, muy simplista. Quiero mostrar algunos elementos de lo que está sucediendo en la Argentina, precisamente a raíz de esos elementos que mencionó. Diputado, le corté antes a Jaime, le corto ahora a usted. El presidente se está reuniendo con otro sector sobre el mismo tema económico. Roxana Mendiola, nuevamente contigo, por favor. Diputado, usted con la palabra. Sí, decía, el aplicar medidas de corte neoliberal, porque eso es lo que escuchamos de nuestros diferentes comentaristas, políticos, en fin, cuando tienen unas posiciones ideológicas de por medio. En concreto, ¿a qué me refiero? En el caso de la Argentina, el aplicar ese tipo de medidas, ¿qué está resultando? Cerca de la mitad de la población trabajadora a la calle, cerca de un 10% de los jubilados perjudicados con su renta de jubilación y otras medidas que están yendo en desmedro de la población. Sin decir el tema de la inflación, que ha superado el 300, 400% en algunos servicios básicos, que es muy preocupante. En el caso del tipo de cambio, cuando se anunciaba la dolarización, por ejemplo, en la Argentina, fíjate, querido Iván, cómo ha trepado el tema del tipo de cambio. En lugar de manifestar una disminución en lo que se estaba generando en expectativa en ese momento, más bien lo exaltó y ahorita el tipo de cambio en la Argentina está cerca de los 800 pesos por dólar. Entonces, ¿a qué voy con este tema? El manejo de la política económica no es simplemente de sumas y restas. Lamento mucho que algunos colegas economistas se basen en principios teóricos, cuando en la realidad no es así. Si en este momento uno habla de levantar la subvención, eso podría mejorarnos de alguna manera el tema fiscal, como nos señala el colega Dunn, pero ¿cuál va a ser el costo social? El costo social sería perforar el bolsillo de las bolivianas y los bolivianos. Sería un costo tremendamente, pero además, no solamente en términos de inflación, también en el tema de la devaluación, que es lo que estábamos manejando en los años 80, entre los años 90. Por tanto, creo que este tipo de soluciones a las que se ha arribado entre el gobierno y el empresariado boliviano, que no es de ahora, querido Iván, esto, por ejemplo, se ha estado analizando desde que volvimos al gobierno el año 2020, cuando se vio que, por ejemplo, el año 2019, y esto debe conocer también Jaime, lo que sucedió en noviembre del año 2019 generó una expectativa negativa en la población, que fue a retirar del sistema financiero más de 1.730 millones de dólares, precisamente por el susto que estaba ocurriendo en ese momento en la parte política. Hoy lo que estamos viendo es un ataque mediático, y esto lo estamos sintiendo desde hace tiempo. Yo, por lo menos, he visto en seis oportunidades, con el caso del combustible, incluso a periodistas decir, ah, no hay combustible, hay desabastecimiento. Y las familias van a hacer colas, etc., cuando no había eso. Pero dicen una cosa, dicen una cosa, hasta que quieren hacerlo verdad. En este momento estamos importando más carburantes, estamos distribuyendo más. Evidentemente es un costo para el país, pero también planteamos la solución. ¿Cuál es la industrialización con sustitución de importaciones? Sin tocar el bolsillo de los bolivianos y bolivianas, invirtiendo más, vamos a levantar este tema y vamos a mejorar las condiciones. Como he mostrado, el tema del déficit fiscal no es que estamos contentos, querido Jaime. Hemos bajado el déficit de lo que nos han dejado cerca del 13% al 7%, y esto es con una tendencia hacia la baja. Y eso se hace con política económica en el marco del modelo que estamos aplicando. Tengo 30 segundos para las conclusiones. Jaime, por favor, empiezo contigo. Bueno, en primer lugar, creo que es bien importante aclarar que es bueno que Omar se guarde esa grafiquita de la crisis argentina, porque la crisis argentina también ha tenido causas. Las causas no las ha puesto el nuevo presidente, sino es la acumulación de varios años, décadas también, de exceso gasto, de consumir más de lo que se tiene, y, por supuesto, de políticas estatistas, que al final lo único que han hecho es justamente pelear contra el mercado y los resultados que ha habido. 45% de pobreza en la Argentina ha sido el resultado de un modelo de alto gasto. Y ese cuadro, guárdalo ahí, porque si en Bolivia no se toman las decisiones con valentía y como tiene que ser, lamentablemente vamos a llegar a lo mismo. Ahora, como conclusión te quiero decir lo siguiente. A ver, entre las medidas que se están tomando, justamente, aunque estamos demonizando al mercado, el señor mercado Lucifer aparece en una de las medidas que es la subasta de combustible. Es decir, el gobierno, y es una de las medidas más interesantes, a través de la subasta, que es un mecanismo de mercado, está reconociendo que el mercado le puede ayudar a resolver el problema de la subvención y esa es una de las medidas más importantes que hay ahí. Si quieres que concluya también con algo que también creo que es fundamental, especialmente con la reunión que se ha tenido ahora con los empresarios, creo que lo más importante y meritorio que estamos viendo en la última semana es, primero, que el gobierno ha reconocido que hay problemas, formalmente, porque hasta hace dos semanas no había nada en el país, no había problema, era la prensa, era los analistas, ha reconocido que hay problemas. Segundo, ha reconocido que los dólares son importantes. Estas reuniones de los 10 puntos, 5 puntos o 6 puntos es para atraer dólares. Ah, entonces no había sido que el dólar no es tan importante, el dólar es muy importante. Y lo último, estar reconociendo que reunirse con los empresarios es bueno. Y eso es también una gran oportunidad para los empresarios para demostrarle al gobierno que pueden venir no solo con preocupaciones, sino también con soluciones. Muy bien. Por favor, diputado Mariufra, las conclusiones. A ver, algo que no sabe Jaime, durante los últimos años quienes ganaron más con el proceso de cambio fueron los empresarios, nunca hemos estado en contra de la empresaria boliviana. Lo que sí hemos hablado y está dentro del marco del modelo económico es la redistribución de los ingresos. Para disminuir esa desigualdad, esa brecha que había antes, para eso hemos hablado del tema de la redistribución. Lo que se está haciendo en el marco del acuerdo que se ha desarrollado estos últimos días está de acuerdo a lo que hemos ido hablando también. Hace un momento decía, el tema del Estado es muy importante su participación en la economía. Si el Estado no regula, lamentablemente en este caso, como dice Jaime, demonizando el mercado, realmente en este momento la mayor parte de los países tienen problemas porque todo lo han dejado al mercado. Y los países están retomando su papel estatal para intervención en el mercado, porque obviamente genera fallas. Por ejemplo, el tema, si en este momento el acuerdo no estuviese pregonando para que los empresarios exportadores traigan esos dólares, si los dejásemos al libre albedrío, pues el tipo de cambio se iría incrementando. Segundo, en el caso del tema de la liberalización de las exportaciones, nosotros siempre lo hemos señalado. Primero, que se abastezca el mercado interno. Eso es algo lógico. Discúlpame, Jaime, pero sería algo ilógico decir que todo se vaya al exterior y que nos va a quedar en el mercado interno. ¿Qué va a hacer de la población? Creo que hay que manejar esos argumentos de manera concreta porque nosotros no estamos a expensas de lo que está sucediendo en el contexto internacional. Lo ha señalado el propio empresariado boliviano. No es un tema interno, es un problema del contexto mundial que está tocando las puertas del país y que nosotros estamos respondiendo con medidas oportunas que van a generar también soluciones positivas para el país. ¿El tema del acuerdo con la CAINCO también, que se ha reunido ahora? Desde luego que sí, es algo positivo. El tema del diálogo, el presidente Luis Arce, desde que inició su gestión de gobierno, ha establecido como política de gobierno el tema del diálogo con los diferentes sectores. Bien, Jaime. Ya tengo 30 segunditos, pero ya en el cierre. Rapidísimo, y no necesita más de 30 segundos. Primero, Venezuela, Argentina, problema porque el Estado se encarga de hacer todo. Segundo, si es que hay realmente fallas de mercado, prefiero una falla de mercado que una falla del Estado tratando de jugar a hacer el mercado. El otro tema, liberación de exportaciones y tener la demanda interna satisfecha. Ahora, te recuerdo, del 100% de la soya que se exporta de este país, del 100% que se produce en este país, solo 20% es necesario para satisfacer la demanda interna. Sin embargo, tenemos una prohibición a la exportación total de soya y trámites para poder exportar. Y finalmente, te recuerdo, por tratar de satisfacer la demanda interna del maíz, se ha puesto techos en este país a la exportación que había de maíz en su momento, y eso lo que ha causado que de ser un país que se autobastecía de maíz, hoy en día ya no hay maíz en Bolivia y hay que importarlo. Gracias, Jaime. 30 segunditos. Para el cierre ya, final, ahora. Mira, los datos son concretos. Por eso digo, no solamente hay que manejarnos con temas ideológicos. El déficit fiscal lo estamos disminuyendo. Estas medidas que se está adoptando con el empresariado boliviano, lo acaban de escuchar, es una medida que ellos mismos están señalándola como positiva. Creemos que en el corto y mediano plazo esto va a resultar en positivo. ¿Por qué? Porque se trata de trabajar en conjunto. No se trata acá de que volvamos al pasado, a los años 80, a los años 90, porque ahí era mejor, lamento mucho decirlo, pero teníamos altas tasas de pobreza. Lo que está sucediendo en la Argentina es claro ejemplo de que volver al pasado no es lo mejor. Por eso saludamos ese acuerdo y seguramente en las próximas semanas vamos a ver ya resultados concretos con estos acuerdos. Me dicen que todavía tenemos un tiempito. Esa es buena noticia, ¿no? El debate está enriquecedor y que le sirva mucho a la gente. Jaime, ¿en qué tiempo se puede ver los resultados? Usted decía, los empresarios cumplirán también con su parte porque si les van a dar mayores exportaciones, van a tener más dólares por las exportaciones, ¿cómo se garantiza o quién garantiza que esos dólares le vayan a llegar al país? Mira, saltamos del principio que tanto los empresarios como obviamente el mismo gobierno queremos lo mejor para el país, por supuesto. Pero siempre detrás de todo esto tiene que haber temas de precios, que tienen que ser los precios correctos, no los precios arbitrariamente puestos para que funcione una economía. La economía funciona con precios que son reales, no con precios ficticios. Segundo, temporalidad, las cosas hay que hacerse en el tiempo correcto. Y lo más importante, Omar sabe, la economía es en realidad una ciencia social que se basa en expectativas, confianza. ¿Qué mensajes vienen del gobierno para dar confianza para que las cosas se puedan hacer? Por ejemplo, el hecho de que no tenemos información sobre las reservas internacionales. Omar, yo te pregunto a ti, ¿tú sabes en la primera semana de febrero en cuánto están las reservas internacionales del país? Porque nadie sabe. Entonces, ¿cómo los agentes económicos pueden tomar decisiones y tener confianza si el Estado se ha vuelto, lamentablemente, el primero en esconder la información que es fundamental para la toma de decisiones? Y repito, y con esto termino, que creo que también es muy positivo, repito, que haya las reuniones entre empresarios y el gobierno. Es fundamental que el gobierno con esto también esté dando la señal de que va a escuchar después de años y meses de no escuchar a los empresarios. Y por supuesto, es también un gran desafío para los empresarios de demostrarle al gobierno, repito, que no solo van con preocupaciones, sino con ideas y mientras más innovadoras, mejor. Yo creo que el presidente Arce, si escucha a los empresarios, especialmente a los buenos empresarios, se va a convencer de que es mejor escuchar a los empresarios, aunque sea un pequeño breve tiempo, que estar escuchando a asambleas, sindicatos y cosas que no le traen problemas y no soluciones. Los empresarios van a cumplir su palabra, diputado Omar Yujra. Ahora, ¿tendremos su compromiso de que van a ingresar más dólares con mayores exportaciones? Antes de eso, querido Iván, Jaime, entre los años 80 y los años 90, ¿se discutía de las reservas internacionales? ¿Se hablaba de las reservas internacionales? No, no se hablaba. No había reservas porque el gobierno del UBC de izquierda terminó con las reservas internacionales. En los años 90, las reservas internacionales eran absolutamente debajo de los mil millones, era prácticamente cero. Te agradezco cuando dices que la economía es una ciencia social, por esas razones que nuestro modelo económico se preocupa por el tema social. En cuanto al acuerdo, estamos seguros que estas medidas tienen que funcionar. ¿Por qué? Porque decía el empresariado, un diálogo sincero. Lo que hemos observado, que muchos de los empresarios exportadores estaban haciendo arbitraje con el tema de los dólares con el propio sistema financiero. Lo señalaron. ¿Qué significa el arbitraje? Es decir, yo tengo dólares, pero en lugar de traerlos aquí al mercado, prefiero jugar el tipo de cambio. Es decir, a ver, ¿quién me da más por el tipo de cambio? Y yo le doy a esa persona, a un tipo de cambio superior. Eso es arbitraje. Por esa razón, este tipo de medidas, incluido el 10 que decía Jaime, el que se estaba poniendo al principio, van a ser certeras porque eso es lo que necesita en este momento el país. Un diálogo con todos los sectores. Segundo, medidas concretas de corto plazo que sean plausibles. Jaime Duhm, gracias por venir al primer programa. ¿Cómo te has sentido? Bueno, la verdad es que falta el tiempo. Y en mi despedida, revisa tu número de mil millones de falta de reservas, de reservas negativas de los noventas, no sé de dónde viene, tus mil millones de dólares. Y el otro tema, arbitrar, es justamente moverse entre dos mercados, porque hay uno que no funciona necesariamente bien con el otro. Es especular. Es especular es tomar decisiones financieras con información no certera. El que causa la especulación en el país es el gobierno. El gobierno al decir vamos a invertir y litio y salir de la crisis, está especulando. Al decir que va a industrializar el país en los próximos 360 días, lo dejamos para otro debate. Gracias, diputado. Ahora, al principio yo les decía que me parecía grosero y para las personas que no lo han entendido, porque lo he dicho, ha metido dos cortes. O sea, yo he tenido que editar el video primero, la entrevista primero, porque en la mitad de lo que hablaba Jaime, ellos le cortaban metiendo cosas de Luis Arce Catacora. Pero además de eso, al final, cuando él ya estaba terminando de destruir por completo, de humillar prácticamente al diputado masista, literalmente han metido sonidos de máquinas haciendo ruidos, han metido un taladreo brutal, han metido obras finas. Buenísimo, un desastre total por parte de Bolivia TV. Aún así, Jaime Dunn ha logrado destrozar, humillar al diputado, a pesar de que yo tengo información privilegiada, eso tengo que decirlo. Los tipos se han pasado las preguntas por debajo de la mesa, a pesar de que el tipo ha ido preparado para una entrevista, me refiero a Jaime Dunn, y en el caso del diputado, ha ido con un montón de hojitas ahí reservadas para las respuestas. Porque no tienen cómo sustentar este modelo, no tienen idea de economía y mucho menos un diputado hecho. Pero bueno, en fin, yo creo que el trabajo de Jaime Dunn es impecable, sobre todo en entrevistas, y mucho más cuando tienes tanto jugando en contra. Es decir, es que es en serio, el entrevistado ha repetido cuatro veces una pregunta esperando que Jaime pisara el palito, y aún así Jaime ni siquiera le ha dado bola. O sea, es que no puedes tirar un titán si no eres ni siquiera de alcillas, ¿saben? Y eso es lo que pasa con este modelo. No es ni de plastilín este modelo. En fin, de verdad, muchas felicidades a Jaime Dunn, es un gran economista, y yo creo que es un gran defensor de las ideas de la libertad. Pueden seguirme en mis redes, pueden donarme a través de este query si quieren. Síganme en todas mis redes, y nada, si no me agarran, nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.